esto es fácil ingeniería de el salvador para el mundo comencemos número 1 youtube ha estado teniendo problemas para usuarios de ios poco después de abrir la aplicación ésta se cierra sin explicación la empresa ya trabaja en solucionar el problema número 2 twitter tiene problemas en europa dicen los reguladores que tienen mucho por hacer para cumplir con las normas de la unión europea además se dice que la plataforma piensa en mostrarte contenido de gente que nos sigues será este un paso que hará la empresa para avanzar o retroceder qué opinas número 3 ftx sam nega rotundamente cualquier indicio de fraude dice que lo sorprendió enormemente la caída de su ex bolsa de cripto activos quien de ustedes le cree yo no número 4 las paz si tiene guardadas tus contraseñas en esta plataforma deberías pensarlo dos veces ya que su seguridad fue comprometida de nuevo número 5 de hija es una empresa india que se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas para agricultores ahora es valuada en 700 millones de euros después de ganar una financiación de 60 millones número 6 es una empresa que quiere acabar con la compra de vehículos ya que su modelo de negocio es es hacer pagar al cliente una membresía o una suscripción para tener un vehículo cada cierto tiempo número 7 lumen es una empresa que se dedica a vender hardware para la pérdida de peso recientemente ganó una inversión de 62 millones de dólares número 8 flore es una empresa que se dedica a diseñar nuevos métodos para enfriar hardware en computadoras se especializan en el enfriamiento de procesadores esto es de vital importancia para que sean más eficientes recientemente la empresa llega a un acuerdo con intel para crear una nueva forma de enfriar procesadores número 9 la famosa plataforma que provee servicios de colocación laboral en empresas también tiene su lado oscuro se dice que es famosa por las grandes estafas y spam dentro de ella pues la empresa quiere combatir esto ya que estará implementando nuevas herramientas de seguridad en mensajes y spam número 10 mozilla la empresa detrás del famoso buscador web hace público que ha adquirido a pews que anteriormente se dedicaba a hacer actualizaciones automáticas de estado para slack será que la mozilla está pensando en entrar a la batalla de las redes sociales así hemos llegado al final de las noticias tecnológicas de este día gracias por ver fácil ingeniería que vaya bien y y y y y y y y y Gracias.